Este es el pronóstico del tiempo de Telemundo Corpus Christi. Aquí en nuestra zona costera un día espectacular, usted lo puede observar, estas son imágenes en vivo. Precisamente, pero a esta hora el calor se siente por encima de los tres dígitos. De hecho, vamos a observar, la temperatura real va a estar en los 90 grados aquí en nuestra ciudad. Sin embargo, si usted sale de casa va a sentir 104 grados de temperatura. Y el ambiente es muy similar para las zonas de Poraranza, Alice, también en Kingsville. Cielos parcialmente nublados, en algunos la nubosidad se ha disipado en las últimas horas. O sea, que las nubes han desaparecido. Durante el transcurso de las próximas horas, noten como todavía se va a mantener un ambiente cálido. Por encima de los tres dígitos hasta las 7 de la noche. 8 de la noche, 97 grados de temperatura. Así que hoy va a ser un día definitivamente muy cálido. No solo en horas de la tarde, sino también en el transcurso de la noche, que ligeramente estarán disminuyendo las temperaturas. Pero todavía vamos a sentir calor con una sensación en los 90 grados. Ha transcurrido algo de lluvia desde el mediodía hasta en horas de la tarde. Las tormentas más fuertes se localizaron hacia la porción de Alice, como podemos observar. Y también al sur, en Falfurria. Sin embargo, nosotros aquí en Corpus Christi, vimos algún aguacero esporádico que realmente lo que hizo fue levantar masas vapor y que usted sintiera temperaturas de sensación como las que hemos estado experimentando. En días anteriores, espero, entre los 100 y hasta 110 grados llegamos aquí en nuestra ciudad. Noten actualmente, tenemos actividad de algunas tormentas en la zona de Alice, al norte de Falfurria. Sin embargo, en la ciudad de Corpus Christi, solamente el cielo parcialmente nublado. Vamos a estar observando lluvia durante el transcurso de las próximas horas. Es muy escasa la probabilidad, pero no se descarta alguna tormenta esporádica. Los acumulados de lluvias más significativos hacia el sur de nuestra zona de cobertura en Kingsville, algo menos en media pulgada de acumulación de lluvia. Algunos aguaceros fuertes en porciones cerca de la ciudad de Corpus Christi. Sin embargo, necesitamos mucha más lluvia porque estamos enfrentando periodos de sequía. Ahora bien, una célula convectiva, me refiero a un aguacero con descarga eléctrica, se va a estar trasladando durante las próximas horas en la noche y rápidamente se va a disipar en la zona de Alice. Nosotros no vamos a ver lluvia, solo la presencia de algunos nublados y como les había comentado, las tormentas se van a estar concentrando fundamentalmente en la porción marítima para esta noche. Y ya mañana sábado, en horas de la tarde, pudiéramos nuevamente tener alguna célula convectiva sobre la zona de Kingsville, aguaceros con tormentas que rápidamente se van a estar disipando. Para inicios de la próxima semana, con vistas a este fin de semana largo, las temperaturas continuarán sintiéndose muy cálida, sensación entre los 100 y hasta 110 grados de temperatura. Importante, este fin de semana.